¡Gracias! ¡Guapieta! ¡Guapieta! ¡Venga, Estrella! ¡Venga, Estrella! ¡Venga, venga, venga! ¡Carlito, ¿qué te pasa hoy? Venga, no para, no para, venga, no para. ¡Venga! ¡Muy buena carrera, muy buena carrera, mis dos! Muy buena carrera, mis dos, ¿eh? ¡Venga, No te cuentes, te vas a sentir en el mareo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a ver la ventana a los últimos metros! ¡Vamos, la ventana a los últimos metros! Está hometado, hometado. Protección está aquí. Ahí está protección. No paréis, no paréis. Miren el bómito, ¿eh? ¡Vamos la vida de menina! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, venga, dale, dale. Venga, muy bien, campeona. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No paréis! ¡Venga, vamos! ¡Un aplauso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! Coge la bolsita, ¿vale? ¡Venga, Carlitos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ese último metro! ¡Vamos! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Venga, campeón, venga! ¡Venga, campeón! ¡Venga! 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 Vamos a dejar Terminamos la carrera. María Hele, María Hele, María Hele... Corre, corre, corre! Bien, Nora, bien, Nora, bien... Chácala, bien ¿no, pobre? Papi, venga, papi. ¡Venga, papi! A las niñas, sí, pero a las niñas. A las niñas, sí, pero a las niñas. ¡Venga, aplausos! 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 ¡Venga, aplausos!